¿Esto es mezcal de gusano? ¿Esto es mezcal de gusano? Sopa de tortilla Para mi mamá también Es muy rico Los tres tenemos que probar Hostia, porque lo dividimos Wow, muy rico Ya tengo una combinación súper extraña con la margarita y todo lo que he comido No puedo Mamá, chicharrón Mamá, chicharrón Mamá, aguacate Mamá, queso Y tortilla ¿Y qué es esto? Esto es como... Es una pilla ¿Y esto qué es? Como chile No 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 sabe a chile No Ay, ya probé el queso Super suave No 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 y luego se seca es caprero está delicioso como vos vamos? si bueno amigos termino esto y nos vemos para el plato fuerte este es mezcal de russano oh esta salsa de habanero con aceite de olivo y mezcal y 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 eso es queso queso panela queso panela perfecto muchísimas gracias y 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 ha venido el postre y en serio no me cabe nada estoy super llena y mi mamá tras de eso pidió otra sopa de tortillas y madre está feliz ponche en tabla y cua cua no thumbs up please thumbs up this video y y y y a ver qué tal y la luz no me está favoreciendo para nada pero vamos a probarlo bueno como mi madre no quiere ayudarme y 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 Bueno amigos y también para contarles que el ratillo que pedimos se llama El Chuletón está aquí en este gran hotel, por si vienen y lo piden está delicioso, se los recomiendo de verdad y bueno el señor fue el que lo recomendó, es como lo más característico que él lo puede Y amigos, el platillo que hemos pedido se llama Chuletón la Terraza y ahorita está haciendo demasiado frío amigos Ay nunca creí sentir este frío, no mentira, es broma, es broma, es broma, llevamos de camino, mi mamá está borracha y fuimos now Amigos, ya es el siguiente día desde que vieron el último clip en hace unos segundos y entonces quiero mandarle saluditos a estas dos personitas hermosas que me comentaron en mi Instagram Entonces muchas gracias amigas mías, las quiero mucho Pues ya sabes, si quieres un saludo, todo lo que tienes que hacer es comentar en mi última foto de Instagram este emoji para así tener un saludo en mi siguiente video Y otra cosa que les quería comentar, o sea, ayer después de comernos eso en el hotel, uff, estábamos llenísimos Y en este momento voy a iniciar el segundo vlog que van a ver ustedes Y otra cosa amigos, para despedirme, ya sabes, no estés triste, ¿por qué? Porque en vida solo hay una ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!